Ni que fueras leña Entonces pasa adelante Entonces vamos a empezar Aquí con Oti, vamos a ver Recibí a alguien como Te hubiera gustado o como te gustaría Que te recibieran en otro lugar Porque al menos recuerdo De que cuando muy llegaste Aquí pues la gente como que Te criticó al principio Y de ahí te ganaste El cariño del público, pero yo recuerdo Muy bien que Marisela te dio como Como un espacio En la cámara, de decir Haga esto, haga lo otro Porque no tenías nada de experiencia Yo no tenía nada No pues yo lo que le iba A Yasmín, Mariana le iba a Primero decirle a Yasmín Aquí el lugar lo tengo yo Decirle a Yasmín No, 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 aquí todos somos iguales Y pues lo que yo le quiero decir De que sea bienvenida acá al grupo Y pues nosotros le vamos a ayudar A que pueda aprender Aprender muchas cosas Como nosotros lo hicimos ¿Verdad? Ya que pues en el otro canal Nosotros veíamos de que no Se hace lo que nosotros hacemos aquí Es un contenido muy diferente Ajá, es algo muy diferente Entonces yo creo de que acá Va a ir aprendiendo poco a poco Como nosotros lo hicimos ¿Verdad? Y pues se va a llevar muy bien con nosotros? Porque nosotros somos muy molestones ¿Verdad? Yo creo que usted también Solo que quiere confianza y todo Y pues se la vamos a dar Para que usted se lleve muy bien con todos Y pues muy bienvenida Gracias Eso Vaya pues Y Mariana Ella es Mariana de la noche Ahora soy del día Ajá No pues yo le doy la bienvenida Al grupo ¿Verdad? Que yo no tengo mucho tiempo De estar aquí con ellos Pero realmente de que ya voy aprendiendo un poco Y pues espero que se adapte a esto O sea, a nosotros Y pues poco a poco Voy a ir aprendiendo los casos Y espero de que nos llevemos bien Y la felicito también De que va a estar con nosotros Gracias Ahí está Eso Mariana Bravo Mariana ¿Alting ya lo conocía o todavía no? Pues Ya No, no lo conocía No pues Aquí le damos la bienvenida a Mariana ¿Verdad? A Mariana A Yasmín Mucho caramelo Uy Hasta la cámara No pues le damos la bienvenida aquí a Yasmín ¿Verdad? Que Esperemos de que Se vaya acoplando aquí al grupo Ya que Primero yo vamos a ser compañeros ¿Verdad? Que Ahí vamos a estar Al pendiente de todos ¿Verdad? Porque así como siempre lo hemos hecho Que estamos al pendiente de las chicas aquí Que siempre donde vamos Siempre lo andamos cuidando Sí, es cierto Así vamos a ser con ellos Ah, no, eso es cierto Ajá Y esperemos de que Que se acople al trabajo también Como dijo Dijeron las chicas anteriormente De que El contenido Pues no es igual Porque aquí ya es otro rollo De ayudar a las familias De escasos recursos ¿Verdad? Y así como Yo empecé Antes Cuando nomás Entra el canal No me había acoplado Porque antes Me daba Vergüenza Me chiviaba Me chiviaba Enfrente de cámara Y esperemos de que Se vaya acoplando también Al contenido Que nosotros vamos a hacer Sí pues Bienvenido Ahí está Con el único Que va a ver diferencia De tamaño Es con el tin Ajá El tin es el más grandote ¿Verdad que sí? Es el más grandote Pero estamos de media Para terminar Y en un mero hombro Ajá Bueno entonces Aquí Fíjese que El líder aquí Cuando nosotros Cuando yo no estoy Es aquí Chamoy ¿Verdad? El segundo jefe El que siempre anda despeinado ¿Verdad? El único El único El único El único Tan si Aunque se ha hecho Bastante gelatina No ahorita ya no estoy Echando gelatina Moco de chompipe El tema de chén De chén De chén De chén Bueno pues ¿Es así chamoy? Sí No pues ahí sí que Darles la bienvenida A Yamim ¿Verdad? Ahí sí que Espero que se acople Venga acá el grupo Somos un grupo Bien unido ¿Verdad? Ya que aquí Pues no hay diferencia De nada Todos somos iguales Todos nos apoyamos ¿Verdad? A veces bromeamos Pero los que más bromean Son Bin y Tin Al revés Nombres Bin y Tin Ajá Y pues Espero que se acople A tanto como nosotros ¿Verdad? Y pues también A los casos ¿Verdad? Y poco a poco Pues Vamos a irle ayudando ¿Verdad? En eso Bienvenido Ahí está Chamoy Chamoy es el que Está a su edad Digamos de que Él Está patojo Todavía ¿Verdad? Porque muchas veces Ay No es que vieras Que ya la interacción De De una edad A otra edad Por ejemplo Ya con Eddie Es muy diferente Porque él Él acaba de subir 18 Ajá Es pichoncito Todavía ¿Verdad? Saliendo del nido En cambio Ya con este muchacho Si usted quiere un consejo Ya Ya más veterano Aquí está él Ya está para el tigre Ajá Pues Acá le damos la bienvenida A Yandín ¿Verdad? Sabemos que El inicio No es fácil Yo recuerdo Cuando yo comencé Me costó bastante Adaptarme a la cámara Porque yo nunca había Trabajado en un canal Y El mayor miedo Que yo tenía Que como Nelson Me dijo Bueno Vas a estar a prueba Y el mayor miedo Que cuando se iba a hacer El video Si yo me quedaba O me iba Si me iban a decir Que no me quedara Yo ni quería Que se grabara Ese video Ajá Porque tenía miedo De que dijeran De que no Pero gracias a Dios Tienes un público Muy bonito Que A todos les dan La oportunidad ¿Verdad? Yo siempre le he dicho Que Los suscriptores Son los Los que son muy importantes Acá en el canal Son los que mandan De ellos depende El canal Si Las vistas Todo Entonces Esperemos que Yandín les caiga bien ¿Verdad? Y que Formemos un buen equipo Y que nos llevemos bien Usted acá puede contar Con todos nosotros Tal vez no tenemos Gran confianza Porque a veces Nos miramos allá A Dios O algo así ¿Verdad? Pero ahora va a ser diferente Ahora somos un grupo Cualquier duda Usted puede Preguntarnos Y acá estamos nosotros Para responder Así que Bienvenida Ahí está Bueno Entonces Yandín Bienvenida Aquí al equipo De trabajo Como prueba ¿Verdad? De una vez Hoy vamos a llenar Unos toneles De hielo Y así Bueno pues Yasmín Espero Y se lleve muy bien Aquí con Con los patojos ¿Verdad? Que así Nos llamamos Y al público Pues aquí Démosle la oportunidad Nosotros tres Solo ustedes tres ¿Verdad? Ajá Se reúnen Ya ahí Mi cuate Ya está extraviando Ya no sale Ya no sale Ya no sale Chamoy Ahora bien Tampoco Mucho trabajo Es increíble Cuando andan en la calle Ah sí Yo cuando Cuando llegan Las nueve De la noche Trabajando allá ¿Sabes lo que hace? Lo que hace Que cuando salen Se va a comer tacos Y hace su transmisión Vengan muchachos Yo los invito Pero ustedes Tienen que pagar Ajá A ver Si es que Tanto trabajo A ver Me pongo a pensar Dejo el trabajo Y me dejo A comer Mi taquito Hago mi envío Ajá Ajá Pero ¿A quién los ha invitado? A nadie A nadie A comer tacos No Si cuando pasa la moto Pasa todo creído Ni le habla a uno Oh Pero ni un pipip Nada Nada Si puede Se ha vuelto creído Un pipip Ah ¿Quién es el más creído Aquí después de todo Fuera De los viejos De los viejos No sé Pues nadie 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 Nos hablamos Al principio Al principio Era chamoy Al principio Vaya chamoy Yo no me creí No 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 ¿Qué les salgo? Al principio Ser serio Porque yo Te soy sincero Yo soy serio En la calle Tal vez no Yo me río Bien a los que conozco Si les hablo Pero hay personas De que no les hablo Porque voy viendo mi camino Porque no me hablan Sin los míos Sin los míos No No Pero eso usa los lentes No Ah Ajá Tengo una operación Ah Cuando tenga 30 años Yo me tengo que operar Ahorita todavía no me pueden hacer la operación De 30 años para arriba Si pues Pero te digo que ya estás para el digre Está bien Bueno Ay no Ya quiero la mareada Pero anda puro pidería Dijo Oh Ya ves No Fíjense Ya se me Tenía que decirle algo Pero se me olvidó ¿Verdad? Recuérdame Recuérdame Por favor No 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 Si le iba a dar una vez Iba a decir que ya Quería invitar Nueva chamoy Ah 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 Ahora sí Mucha Ahora sí Un integrante puede invitar a la chamorra Por día O sea que para que termine O sea solo es una vez a la semana Pues ¿Verdad? Porque cabal Lunes Martes Miércoles ¿Por qué hacernos? No Hacen unos papelitos Y los tiras ahí Cada fin del hogar ¿Va que sí? Va Cualquier día puede ser No porque se pierde Va que se pierde el orden No No pierde Mejor el orden Pero vas a echar en cuenta Todavía bien ¿Verdad cómo ya se va a salir? ¿Verdad? 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 Todos los lunes a la bota Y todos los martes a la marina Todos los miércoles a la bota Ajá Por eso vamos a ir al norte Pero si nos da fiat O vamos allá Va No ¿Verdad? ¿Verdad? No Va entonces Lunes Martes Miércoles No se puede Entonces vamos a empezar de aquí Igual ¿Ah? Que se haga allá Para allá de último No, no Ah sí Vamos a dejarlo a usted Ella de último Ah Bueno Empieza así en orden Y que no me toque Ni un día a mí ¡Bien! ¡Bien! Él que quede en medio de ella A él le vamos a dejar Tiempos especiales O si no Hay que hacer un cartel Como hacíamos en la escuela Ajá De que a él le tocaba limpieza Fíjese que Si nos organizamos así Se gasta menos ¿Usted no chamorrea bien? Bien ¿Bien todos los días? ¿Qué es eso? Va Entonces ¿Sabes qué es chamorro? Está bien pan Nelson Ah sí Las hamburguesas son todos Va Usted las hamburguesas No mucha Fíjese que otra cosa también No es que Mucha chamorra también Como que Lo engordan Lo engorda uno Pasen aquí los delgaditos Pase usted aquí Con Ahí está Usted también No es que vieras Que tengo un plan Los gordos Para allá No fíjese que Tengo un plan ¿Verdad? No De hacer ejercicio Tengo por gusto Esas lonas de ahí ¿Verdad? Y en estos días Van a arreglar allá Los trabajadores Y vamos a sacar Una rutina de ejercicio Va a haber como Dos, tres días A la semana Que tienen que ir A las siete Y también nos das Un día así Y unos dos días A la semana Para ir al gimnasio Pero eso ya Pero para que salgamos Luego pues de aquí El jefe va contra la máquina Nos queremos poner bien mamados Es que eso quiero yo ¿Verdad? No es cierto Yo también Yo también Para cuando Yo no quiero correr No quiero correr Pero no estás diciendo Que quieres bajar Pues Quieres ponerte mamado O sea Si quieres ponerte mamado Cuadrado Ahí sí Andar al gimnasio A ver si solo quiere bajar de peso Tienen que hacer otras cosas Porque eso no te va a ayudar Ah ya está bien ¿Usted hace ejercicio? No Bueno usted tiene Está delgada Pero normalmente aquí Lo que para que comemos Mucho usted ¿Verdad? No Mariana Pues eso quiere decir Que nosotros somos muy galgos Cuando chamurreamos Y para chamurrear Es un poquito de agua Y una golosina Pero nosotros queremos ¿Todo? ¿Y cómo no vamos a engordar? No Yo y la Oti No tomo mucha coca ¿Quién? La Oti y yo Ajá Yo no tomo mucha coca Vaya la Oti y yo No La Oti Mariana y yo Y yo Ajá así Yo y la Oti Si no ¿Cómo es el dicho aquí? Siempre El burro El burro No Ajá Ajá ¡Haguemos! 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 ¿Cómo es el? Hagamos 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 O así Él siempre dice ¿Y el otro cómo dice? Encaranar Encaranar Ya no de encaranarse uno Encaranar Bueno, entonces Bienvenida a Yasmin ¿Verdad? El público ahí Se le informa ¿Verdad? Que comenten Dejen sus comentarios Y pues ya En estos 15 días Van a ver la aceptación De ellas Si o no ¿Verdad? De todas maneras Si es no Yasmin Ajá No, no ¿Usted está estudiando? No No, no, no ¿Hasta qué edad se quedó? Primero básico A medida de año Ya no se hacía todos Si pues Todos están en primero básico Mucha También Ni seguiste Yo ni siquiera he ido A recoger mi diploma El tercero No Este sábado No fui Porque trabajé Aquí Ah Y otra cosa Yasmin Fíjese Que Júntense Ahorita Así Mucha Le dije Yo no soy Una persona Mala Ustedes Júntate Para todo No te quiere Juntar Ya te Pega Entonces Yo le estaba Diciendo Aquí De que Normalmente Lo vamos a agarrar Así Porque Eso De los videos Sinceramente ¿Quién ha sentido Pesado? Nadie Yo solo Los primeros días Que entré Si sentí Super pesado Porque no estaba Acoplado Estaba parado Todo el día Así Otra que sintió Yo Yo también Los primeros días Los primeros días También Me costó Acoplarme Pero ya Ya me voy Acoplando Bueno Entonces La idea También es Tener un grupo Fresco Eso de Estar grabando Todos los días Hasta cierto punto Cansa mucho De veras Mentalmente Y uno dice Pior Imagínese Que tengan su mandado Y salgamos Hasta las Ocho días De la noche Ajá Entonces Ya no Pero Para agarrarlo así Y se le informa Al público También para no Abusar de los derechos De los trabajadores Va usted De que el día Que salgamos tarde El otro equipo Tiene que Sacar la tarea El otro día ¿Verdad usted? Entonces La misma cantidad De videos Solo Por ejemplo El equipo Uno ¿Cuál es? El de Chamoy ¿Cuál va a ser Tu equipo? El de Tim Y No, el que ya habíamos dicho Tim y Ah, Tim Y No, hombre No, yo No, Tim Yo Y Bin Ajá Ah, este Cabal Los que están ¿Aquí ven? Sí, aquí ven El grupo Los gordos Sí, es que para Llevar los casos Al hilo ¿Verdad usted? Entonces Y este es el grupo De los De los flacos De los flacos 6, 7, 8 De la noche ¿Verdad? El otro día Solo llegan Hasta las 12 Para compensar Esas horas Y hagan lo que hagan Se tienen que ir A esa hora ¿Verdad? Pero tienen que avisarme Si no me avisan Yo a veces no miro La hora Mucha Entonces miren ustedes Nelson Ya es tarde Con toda confianza Y si alguien Quiere un permiso Y a Min ¿Verdad? Tal vez a Oti A la que menos le he dado Pero un día de estos Ahorita que hay más gente Porque cuando me lo pedía Solo tenía a Tim Y a Chamoy Nada más ¿Tuvimos solo un buen tiempo? Sí Solo tuvimos ¿Casi el año? No, hombre No Bien No estuvo la Helen No estuvo la Helen Sí, nada Después de la Helen Como unos 4 meses Solita una mujer Aquí en el canal Sí, porque ya cuando La Maricera salió Estaba la Helen Total de que Si quieren un permiso Le digo a los patojos Yo no soy una persona mala Y que me digan Fíjese Nelson En 3 días Yo tengo un compromiso Mire, si usted se va a ver Con su novio Si usted se va a ver Con su novia Con su casera Con quien sea ¿Verdad? O usted va a atender Un asunto familiar Lo que sea ¿Verdad? Me pueden decir En 3 días Yo tengo un compromiso ¿Será que me da permiso? Y yo le pago ese día ¿Verdad usted? Y no le O sea, usted Sigue cobrando Normal ¿Verdad? Pero si me dicen Hay gente Que la verdad Que no Solo una persona Lo hacía así Solo me decía Fíjate Nelson De que hoy No voy a ir ¿Verdad? Ese no es un permiso ¿Verdad? No va a ser viernes No va a ser viernes Mi hija Mañana Mañana Yo no he vendido nada Yo no he vendido nada De todas maneras Se les cuenta a ustedes Ah, bien Ya vendí Lo tengo vendido Desde hace Sí, pues Bueno, entonces Bienvenida, Yasmin Nos vemos al rato Pues cualquier cosa Aquí estamos a la orden Adiós para todos Adiós